... Todas las semanas hoy hemos aplazado otra vez... No, ya de acuerdo al código nosotros el día jueves terminamos el último acto que es escuchar al último acusado y el tribunal mixto, son dos escabinos, la juez profesional Marjorie Calderón y el escabino suplente se pasan a un salón a deliberar. Ellos enteros no pueden salir del salón donde van a estar hasta que dicten sentencia, pueden estar ahí 24, 48 horas, 72 horas sin poder salir de ese salón donde van a estar ahí. Usted no puede verlos, digamos que tengan un restaurante en Maracay o que van para su casa, es decir, están obligados a deliberar el tiempo que sea necesario sin salir. Sí, pues obviamente que tienen su teléfono y eso no garantiza nada, pero en todo caso, eso lo único que indica es que no van a estar ahí una o dos semanas deliberando. La deliberación, según lo dijo la propia jueza, debería ser de 24, 48 horas. ¿Motivos de salud no aplican en ese caso de...? Bueno, sería en causa de fuerza mayor, pero en principio no, en principio no. Muy bien. ¿Habíamos quedado...? Yo creo que lo que había quedado era, ¿cómo es posible que el Ministerio Público, que es el garante de la legalidad, que debe respetar por los derechos humanos de las personas, pueda cambiar unos hechos de una manera tan dramática? ¿Por qué lo digo? La acusación actual en contra de los comisarios, ¿cuál es? Ellos le dieron instrucciones a sus pueblos politanos para que con las ballenas tomara la avenida Varal y disparara en contra de las personas. Esa es la acusación en contra de los comisarios. Pero dos años antes, esa misma Fiscalía, única e indivisible, con un solo criterio, ¿qué fue lo que dijo? Voy a leerlo textualmente. Y después digo de qué se trata. En donde, una vez estando entre otros sitios, transitando masivamente por la avenida Universidad, en el cruce de la avenida Varal, esquina de Pedrera y sus adyacencias, ocupando a su vez la vía, en funciones de resguardo del orden público a la policía metropolitana, desarrollando actividades de repliegue y desgaste intermitente, como el objeto de salvaguardar la integridad física y la vida de los ciudadanos, utilizando para tal fin vehículos blindados, formando un anillo de seguridad entre la marcha y gran cantidad de personas simpatizantes del gobierno, localizadas en la avenida Varal. Esto lo dijo la propia Fiscalía en la acusación que presentó contra los denominados pistoles de Puente Yaguno. Entonces, después, quiero decir, yo fueron unos héroes los policías aquí, que realmente eso fue lo que ocurrió. La policía lo que hizo fue llegar a la avenida Varal para intentar contener a los señores que venían del norte con armas de fuego en la mano y disparando y matando a la gente. Lo vimos, lo vimos, lo vimos. Eso está, ahorita lo vamos a ver las láminas. Y después, dos años después, dice la Fiscalía, que al mismo tiempo los efectivos de la policía metropolitana, dirigida por Simonovi, Vida y Forero, se apostaron por órdenes de sus superiores, ocupando la vía central, utilizando como barricadas vehículos blindados, la vallera y el rinoceronte, reprimiendo y atacando a los ciudadanos que se encontraban en Puente Yaguno. Es decir, todo lo contrario. Esto, mira, esto es una cosa verdaderamente vil que se haya hecho esto. Usted no puede cambiar los hechos, y lo peor es que las que firman las fiscales son las mismas fiscales del Ministerio Público. Entonces, es una cosa... Y estos datos existen. Eso, claro, todo esto está aprobado en el juicio, todo esto está aprobado. Usted los hechos no los puede cambiar. Ahora, se ha llegado a escuchar el disparate en el juicio, que los policías metropolitanos llegaron a hacer una operación exterminio en la avenida Varal. Ese es el argumento de la contraparte. Llegaron a hacer una operación exterminio, y estos comisarios son culpables de la operación exterminio. Ahora, yo solamente quería mostrarles a ustedes al público para que vean la situación. Aquí tenemos, digamos, una primera... ¿Qué es lo que se presenta aquí, una primera lámina, ahora se puede ver bien? Ya la van a... Ok. Digamos, esa lámina 1, está, digamos, la parte, está en el norte, los, digamos, los afectos al oficialismo, están en la esquina de Muñoz, y abajo, en la esquina de Pedrera, está parte de lo que era la marcha que venía de la... de Chuao. En la lámina número 2, que es la siguiente, ustedes ven a esta misma persona que están ahí, estos están bajando, este muchacho que está en el círculo, es Arellano, quien posteriormente le dan un disparo, vamos a la lámina 3, en la lámina 3, ahí vemos al grupo Ninja, que fue el grupo que utilizó la policía metropolitana para replegar, es decir, para evitar que las marchas se unan. Exacto. Lo que ellos lo contienen en la pedrera. El grupo Ninja, es decir, y se llaman Ninja por la forma como están vestidos, lo que hizo ahí fue tener a esta gente para que no pudiera pasar hacia el norte. Vamos a ver la otra foto también, la foto 4, lo mismo, entre el grupo Ninja y la gente. ¿Qué pasó con el grupo Ninja? A estos agentes, señores, le cayeron a tiros. Le cayeron a tiros las personas que venían bajando del norte. Le cayeron a tiros. Entonces, cuando matan, ahí, en esa balacera, ellos empiezan a pedir ayuda. Eso está probado en el juicio. ¿Con qué está probado, doctor? Está probado con declaraciones, con declaraciones, con transmisiones. El sargento Figueroa, que era el jefe del grupo Ninja, ella dice, control, nos están disparando, nos están disparando, ¿qué hago? Repleguen a los grupos Ninja hacia la pared. Nos están masacrando. Ahora, ¿quiénes venían? Y yo les quiero mostrar aquí. ¿Qué son láminas que quizás la gente no ha visto? Porque todo eso salió en el juicio. Aquí hay uno de los pistoleros armados. Es el señor que estaba en la esquina de Pedrera, disparando en contra de la policía, en contra de las personas, y que muy posiblemente mató a personas ahí, o hirió a Malvina Pesarte. ¿Nadie lo puso preso? No, nadie. ¿Qué pasó? ¿Sigue la otra lámina? ¿Aparece dónde? ¿Aparece en Puente Ayaguno después? Vuelve a la lámina anterior para que la gente lo vea. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tiene como un gorro amarillo, como una mancha de un chavalera. Sí, el mismo gorro amarillo, pues tú lo ves. Este es una sola foto. Y nosotros tenemos, tenemos por lo menos 40 o 50 fotos de la misma naturaleza. Vamos otra vez al close-up de la segunda foto. Esta es la primera foto. El tipo viene subiendo de Pedrera desde Muñoz. Ajá. Y después aparece en Puente Ayaguno. Sigue bajando ahora. Vamos a la otra lámina. Ahí tenemos a personas disparando desde Muñoz. Vamos a la otra. Seguimos disparando. Ahí está el señor este, que también disparó desde Muñoz. Ese no es Emilcar Carabajal, que según se había señalado inicialmente como autor de la muerte de Tortosa, pero según las explicaciones que dieron ahí, él no pudo haberlo matado. Y es posible que así sea, que no haya la hora en que murió Tortosa. No fue la hora aparentemente en que Emilcar estaba con esa posición. Vamos a seguir las otras láminas. Vamos a pasar aquí de más un momentito. Ok. Ahí están. Están las personas. Porque la gente cree que los pistoleros de Puente Ayaguno son los cuatro que estaban en Puente Ayaguno. No, son muy picos. Aquí usted tiene a un tipo que viene con un arma larga bajando. Él anda sin camisa. Ajá. Está con un arma larga. Vamos a ver la otra fotografía. Se ve mejor. Él ya va en posición de disparo. Ahí está, ya en posición de disparo. Y vamos a ver la otra lámina. Está disparando. Ya está disparando. Ahí se ve el fuego. Ya está disparando. Y así, Dito, tenemos por lo menos 30, 40 fotografías de la misma naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Aquí muere Tortosa. Los disparos que estaban haciendo esta gente vienen del norte al sur. Cae Tortosa. Ese es el primer muerto. Bueno, en los primeros fue Tony Velázquez, arriba. Después fue Tortosa. Vamos a la otra lámina. Doctor, pero esto ha sido, todo esto lo mostró. Puede ponerlo en el suelo. Todo esto está aprobado en el juicio. Y lo mostraron en el juicio. Estas fueron las conclusiones. Estas fueron partes de las conclusiones. Sí, ok. Ok, seguimos con la otra lámina. Ahí tiene Tortosa cuando está cayendo, en el momento en que está cayendo. Están disparando de norte a sur. Sigue con la otra lámina. Ahí tenemos a Malvina Pesate en una vista de norte a sur. Ahí está ella, ahí, a Tortosa. Ahí está el recuadro rojo a Tortosa. Lo están atendiendo y está Malvina Pesate detrás. Así es. Sigue la otra lámina. Tenemos entonces ahí a Malvina. Le pega un tiro también. Sigue la otra lámina. Eso empieza a caer. Cae Malvina. Y ya estaban ahí las ballenas de la policía metropolitana. Ese tiro de Malvina es de norte a sur. Claro, vienen de norte a sur. El de Tortosa de norte a sur. El de Andrés Trujillo Domínguez de norte a sur. El de nueve personas cayeron ahí heridas de norte a sur. Porque estos arellanos lo matan desde un árbol ahí mismito, cerquita de la esquina, casi frente a McDonald's. Eso está ahí. Eso perfectamente se podía descubrir. Entonces, ahí vemos la otra lámina. ¿Dónde la otra fotografía? Un gran trabajo, de verdad. Aquí tenemos a Malvina ya caída en el suelo. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos, ahí casi no se ve, ahí están otros pistoleros también que se ven de la esquina de Piñango. Ya lo vimos. Hacia abajo. Están disparando también. Aquí tenemos más pistoleros disparando desde el kiosco de Piñango. Aquí hay un señor que está disparando. Aquí al lado de él está, vamos a ver en otra fotografía, lo vamos a ver con más claridad. El tipo recargando el arma y el otro con un arma larga disparando también. Pero señores, estaban disparando. Eso no es una manifestación pacífica. Usted no puede pensar que entonces la policía metropolitana hizo lo posible para evitar que esa situación continuara. Tenemos que hacer publicidad. Gracias. 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 Gracias.